Buenos días a todos, buenos días al Intendente Municipal, al Jefe de Gabinete, demás miembros del equipo del Ejecutivo, jóvenes, instituciones intermedias, público en general. Como bien dijo Norma, nos reúne hoy en la conmemoración de los derechos de niños y niñas y jóvenes en la República Argentina, dado que un 26 de septiembre del 1994 se incluyó en nuestra Constitución Nacional los derechos de ustedes. Que en realidad no es pensar que nosotros se los tenemos que dar, no es creer que los adultos estamos para darles los derechos a ustedes, sino que los adultos estamos para no quitárselos. Y ustedes también tienen que trabajar para eso, no tienen que esperar solo que el Estado, las instituciones, los adultos sean los que trabajen para que ustedes tengan sus derechos. La idea es que ustedes también trabajen para eso, desde su metro cuadrado. No es necesario ni caminar kilómetros, ni tener títulos, ni ser profesionales. Es solo mirar un poquito al costado, es tener en cuenta el que tenemos al lado. Podemos tener a alguien muy cerquita que tiene algún derecho vulnerado. Y no es criticar o esperar que venga alguien de afuera a ayudarlo. Todos podemos hacer algo. Inclusive en la Constitución Nacional, creo que en el artículo 12, hace mención de que todo niño tiene que ser escuchado. Por eso, todos ustedes también tienen que hacer que ustedes sean escuchados. Los adultos, estemos en el lugar que estemos, policía, justicia, salud, educación, todos estamos para escucharlos. Pero no es necesario que hable el que tiene el derecho vulnerado. También lo puede hacer un par. Y detrás de cada derecho hay un deber. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes tienen derecho a una educación. Y también tienen el deber de asistir a la escuela, de cuidar las instalaciones. Ustedes tienen derecho a ser respetados. Con lo cual ustedes también tienen un deber, que es el de respetar. Tienen derecho, por ejemplo, a compartir espacios recreativos como esta plaza, espacios verdes, espacios de juegos. Pero para que este derecho pueda seguir vigente, y ustedes puedan hacer uso de esos derechos, también tienen el deber de respetar el espacio verde, de cuidarlo, de protegerlo. La idea es que entre todos, entre el Estado, todas las instituciones, los adultos y ustedes, aprendamos a vivir mejor, a cuidarnos entre todos. Se escucha decir mucho que Villegas está grande. Y es cierto. Villegas creció. Soy feliz de trabajar en un Villegas grande. Y más feliz aún estoy si trabajamos para que Villegas sea feliz. Para que los jóvenes de Villegas vivan felices. Muchas gracias. Que disfruten de esta jornada donde va a haber canto, baile, han venido de los pueblos a compartirlo con nosotros. La Escuela de Vox, la Escuela Coreográfica Argentina, Laureano Carazone, un joven a quien quiero mucho de Bunge, El Loro Salvaje. Bueno, espero que la pasen bien. Disfruten mucho. Acudan a todos los lugares que ustedes se sientan cómodos, porque nuestro deber es escucharlos. ¡Feliz jornada! ¡Feliz jornada!